Las prácticas comunitarias surgen en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en la reforma de planes de estudio en el año 2005, que es la primera vez que se empieza a discutir otro modo de enseñar o de aprender fuera del espacio de aula y fuera del espacio de investigación, que son como los modos tradicionales. Y los estudiantes tienen que hacer prácticas en escenarios comunitarios, en organizaciones de la comunidad, aplicando específicamente los saberes propios de cada disciplina. Desde esa retroalimentación se espera que la universidad pueda rediscutir sus disciplinas, sus modos de conocer, sus modos de enseñar, sus modos de evaluar, sobre todo sus modos de construir conocimiento. En ese contacto, durante esos cuatro meses, realmente pasan cosas muy buenas para las organizaciones, para los estudiantes y también para la universidad. Yo creo que para mí es muy importante esto que estamos haciendo desde lo profesional, porque nos acerca con una parte de lo que es la profesión, en la cual en la Facultad no lo vemos, no estamos, digamos, es lo que comúnmente se dice que no está en los libros. En cuanto al impacto personal, cualquier persona que se está formando tiene una expectativa de en dónde va a llevar adelante esa profesión. Y lo que uno espera es que ese sujeto, ante todo sujeto, incorpore una dimensión diferente a la que a priori venía con él al momento de ingresar a la universidad. Es muy importante porque vos te acercás al barrio y te encontrás con gente que tiene distinta mentalidad, que ve las cosas de otra forma, que por ahí su instrucción pasa por otro lado. No necesariamente es gente que tuvo una formación académica universitaria, o por ahí sí, pero no tiene nada que ver con nuestra rama. Y bueno, te acerca mucho y te hace abrir la cabeza a lo que es la forma de pensar del resto de las personas. En general, escuchando a la mayoría de los estudiantes, creen que la práctica ha sido una experiencia muy, pero muy interesante en su vida, en su formación. Entienden claramente que la universidad también tiene que estar en esos espacios. Porque buena parte de lo que ellos hacen de algún modo permite, posibilita, que estas organizaciones sociales puedan mejorar un poco su quehacer. Empezamos esta práctica, que fue muy buena en varios sentidos. Para los estudiantes, porque aprendieron para quién estaban trabajando y descubrieron temas que podían ser de interés para el resto de su carrera. Para los chicos, adolescentes, porque, bueno, mostró otra proximidad con la universidad, pero una cosa muy cercana, ¿no? Y para hacer EMAP, porque nos aportaron información, hacían investigación a su vez. Y bueno, y en este intercambio tan rico de teoría y práxis, ¿no? Reciben de la universidad una atención particular a una problemática particular de la organización que no solo les permite resolver un problema, sino que al mismo tiempo les permite repensarse como organización. Digamos, es lo que comúnmente se dice que no está en los libros. En definitiva, las organizaciones aprovechan el recurso universitario para poder dar solución a problemáticas que les surgen, que les son significativas para poder abordar las distintas realidades que trabaja cada organización. Y al mismo tiempo, aprovechan ese ser humano que se acerca y que conoce su realidad para usarlo como un puente para poder repensar la organización y darle sostenibilidad en el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!